Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están querida audiencia? Bienvenidos a este espacio radial que hemos denominado Hablemos de Posibilidad, un espacio que está pensado, que está creado para que ustedes que están del otro lado encuentren un espacio de reflexión, un espacio de conversación, un espacio en donde realmente sea partícipe de una charla, de una reflexión y de compartir pensamientos, un espacio en donde usted se sienta cómodo fundamentalmente y pueda a lo largo de todo este desarrollo del programa encontrar algunas respuestas, algunas salidas, algunas soluciones, podríamos decir, aquellas situaciones que día a día se nos presentan. Así que bienvenidos a este espacio Hablemos de Posibilidad. Me presento, mi nombre es Néstor Lucero, soy Senior Coach Ontológico Profesional y junto con otros invitados que vamos a ir teniendo a lo largo del programa, vamos a ir conversando, vamos a ir tratando distintos temas que le van a permitir a usted simplemente tener una mirada diferente, un nuevo punto de vista, al que usted ya tiene, sobre distintas, como decíamos recién, situaciones, problemáticas, vivencias, cosas que tienen que ver con la vida misma. Recién habrá escuchado que me presenté como coach ontológico y el objetivo es aclarar un poquito de qué se trata esto de ser coach ontológico porque este programa tiene evidentemente una impronta, una mirada que viene desde el coaching y esta nueva disciplina que por ahí no se conoce en profundidad y a veces hasta se confunde cuál es el campo de actuación del coaching, es una disciplina que cada día está tomando mayor auge, que cada día está tomando mayor notoriedad y es importante, al menos para mí, creo que lo va a hacer también para usted como audiencia, poder entender cuál es el alcance y en qué consiste la disciplina del coaching. Así que quería empezar este programa, este primer programa, empezarlo desde ahí, explicando de qué se trata esto del coaching y más aún, ya entrando en profundidad, para ser más específico, qué es esto del coaching ontológico. Así que, bueno, simplemente contarles un poquito el origen de la palabra de coach que ha tomado y está tomando cada día mayor notoriedad, mayor auge y mayor popularidad. Esta palabra como coach traducido a nuestro idioma significa coche y el coaching como disciplina lo que hace es algo así como la función de un coche, que es llevar por medio de una conversación a una persona u organización de un lugar, que es el lugar en donde se encuentra, a otro lugar diferente, que es un lugar donde declara, decimos en la jerga del coaching ontológico, o dice a dónde quiere ir. Así que, un poco el propósito de esta palabra es hacer como este camino paralelo, como esta similitud entre la función de un coche, hoy para que usted lo entienda como un remis o un taxi, en donde llevamos a una persona de un lugar al otro. Esta palabra de coach tiene origen allá por el siglo XV y ha tomado mayor notoriedad en el último tiempo. En sus orígenes hacía referencia a un coche que llevaba personas, así literalmente, que las llevaba de un lugar a otro. Y eran muy conocidos porque tenían muchísimo confort para la época. Eran coches, eran carruajes, pero que le permitían a la persona viajar de una manera muy cómoda. ¿Por qué les cuento todos estos detalles? Porque el coaching hoy, como práctica, tiene también estos mismos propósitos, de que ese pasajero, esa persona que decide iniciar un proceso de coaching, lo haga de una manera cómoda, que pueda viajar de su lugar presente a ese lugar deseado, a ese lugar que está anhelando, que está declarando, al cual quiera alcanzar, que lo haga de una manera cómoda. El coach, entonces, cumple con este propósito, con esta función, que ya vamos a ir aclarando más detalladamente. Pero simplemente para que a usted le quede claro, cuando nosotros estamos hablando de un coach, estamos hablando de un entrenador, hoy, en términos concretos, de una persona que lo que busca es desarrollar el potencial de esta otra persona que pide sesiones de coaching. Me habrá escuchado hablar de que hay cierta terminología, esto de coach, coaching, y una nueva que hasta ahora no la he mencionado, que es coachee, y me hago un pequeño paréntesis para explicarle de qué se trata esta terminología y a qué hacemos referencia. Y el objetivo, tanto de este espacio, de este paréntesis, como del programa en general, es poder llevar esta disciplina a términos más coloquiales, a términos más comunes, y no porque usted no tenga la capacidad de entender, sino porque hay como un lenguaje técnico, que no todo el mundo está al tanto de ese lenguaje técnico, y por ahí el propósito de aclararlo es poder hacer esta traducción para que se entienda a qué hacemos referencia cuando hablamos de un coach, o de un coachee, o de coaching. Así que podríamos decirle que coach es el entrenador, es la persona que tiene las distinciones, que está entrenado, que tiene la capacidad, que se ha entrenado para esto, que este es un tema importante también, que ya lo vamos a ir desarrollando, que tiene las competencias, es decir, que tiene las habilidades incorporadas que le permiten lograr resultados concretos. A eso hablamos cuando hablamos de competencias, hablamos de una capacidad de acción efectiva. El coach, entonces, es esa persona que tiene las competencias, que tiene esas habilidades, y que está al servicio del coachee. El coachee viene a ser esa persona que pide, que tiene una problemática, y no siempre problemas, sino que muchas veces tiene desafíos por delante, tiene oportunidades por delante, y no está pudiendo lograrlas, no está pudiendo alcanzarlas, no está pudiendo abordarlas. Entonces pide la asistencia de un coach que lo acompañe en ese proceso de aprendizaje. Este proceso se da a través de una conversación, y a esa dinámica conversacional es a la que nosotros llamamos coaching. Por lo tanto, cuando una persona tiene un desafío o una problemática por superar, que es el coachee, pide asistencia a un coach, que es la persona que tiene competencia y que está entrenada para acompañar en ese proceso de aprendizaje. Y esto se hace a través de una conversación, una conversación que nosotros llamamos conversaciones de coaching. Así que, amigo, cuando usted me escuche hablar de coach, estamos haciendo referencia a esta persona que ya definimos, la persona competente y entrenada. Cuando hablamos de coachee, estamos haciendo referencia a esta persona que está buscando ese camino de superación y ese acompañamiento. Y cuando hablamos de coaching, hacemos referencia a esta conversación, a este danzar entre palabras, preguntas, respuestas, pensamientos, reflexiones, que se va a ir dando a lo largo de la conversación. Así que hago todas estas aclaraciones para que vayamos entrando en sintonía de cómo se van a ir desarrollando nuestras conversaciones a lo largo de los distintos programas. Así que, bueno, bienvenido a una nueva terminología que está vinculada con esta disciplina de la cual hablábamos al principio, que es el coaching. Hoy ha tomado mucha popularidad al término coach y esto del coaching porque es una disciplina emergente, si bien hace muchísimos años que está en Argentina, más de 30 años, ha tomado como mayor notoriedad en este último tiempo. Y han aparecido personas que sin tener las distinciones se dicen coach. Y creo que es importante aclararlo. Desde el punto de vista puro y duro de la palabra coach, es lícito y es como válido que cualquier persona que tenga competencia en alguna actividad pueda denominarse coach. Por ejemplo, una persona que tiene competencias en el ámbito del baile, siendo entrenador, puede denominarse coach. Una persona que tenga conocimiento en el ámbito de las finanzas, por ejemplo, estoy dando simples ejemplos, también puede denominarse un coach financiero. Es una persona que va a entrenar a otra que no tiene competencias, pero que sí tiene ganas de aprender en el ámbito financiero, lo puede entrenar. Entonces, desde ahí, el término coach es ampliamente aplicable a cualquier persona que tenga competencias y que decida entrenar a otras, valiéndose de sus conocimientos, de sus habilidades, de su experiencia. Cuando me presenté, decía que era coach ontológico, o senior coach ontológico profesional, y aparece esta otra palabra, este otro término que quizás llame la atención, y que hace referencia a la ontología. Y la ontología ya entra a jugar otros aspectos, más allá de solo tener competencias, sino que hace referencia a competencias específicas, ya no tan generales, como habíamos hablado recién, sino competencias específicas, que tienen que ver, evidentemente, con la ontología. La ontología, lo que se ocupa es una rama de la filosofía, que lo que busca es explicar la existencia del ser como ser, la existencia del ser humano como ser humano. Y lejos de querernos poner filósofos, simplemente explico esto para que se entienda desde dónde viene el término de ontológico, y para que usted, oyente, vaya asociando esto que nosotros hacemos desde este programa, que es el coaching ontológico. Se preguntará, ¿qué es? ¿Qué hacen? ¿Cuál es el campo de actuación? ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de todas estas interrogantes, y de todas estas preguntas que competen a la actividad del coaching ontológico. El principal propósito era dejar en claro de que este término coach puede ser utilizado por cualquier entrenador, más allá del ámbito, siempre que tenga las competencias, y que tenga algún coachee, que tenga alguna persona interesada en aprender de esas competencias, es lícito, es válido, y es totalmente normal de que una persona se denomine, se autodenomine coach. El coaching ontológico, como las otras disciplinas, tiene sus particularidades, y por eso es importante entender de que la ontología busca y se enfoca, como decía recién, como esta rama de la filosofía, en poder entender al hombre en su esencia, como un hombre. Y desde ahí que se necesitan de otros tipos de competencias. Ya no las competencias que quizás le sirvan a un contador, que le sirvan a un abogado, que le sirvan a un profesor de baile, a un profesor de guitarra. No hablamos de ese tipo de competencias más técnicas, si se quiere, sino que estamos hablando de competencias que son genéricas. ¿Qué quiere decir esto de que sean competencias genéricas? Bueno, básicamente que son transversales a cualquier otra disciplina. Por ejemplo, una competencia técnica para un abogado puede ser conocer de leyes, conocer la constitución nacional, conocer cómo funcionan los distintos organismos, cómo funciona la Cámara de Senadores, de Diputados, cómo son las leyes, cuándo se aplican. Todas estas particularidades tienen que ver con la disciplina del abogado y son competencias técnicas. Otro ejemplo puede ser la de un ingeniero civil, en donde se entrena, se capacita y tiene conocimientos y experiencia en, por ejemplo, calcular la estructura de un edificio, calcular la estructura de un puente. Y no solo eso, sino calcular los materiales, los tiempos de ejecución, las personas involucradas. Se entrena a lo largo de su preparación con todas estas competencias técnicas que le permiten desarrollar su actividad de manera competente en ese ámbito, en el ámbito de la ingeniería. Cuando nosotros hablamos de competencias blandas o competencias genéricas, estamos hablando de otro tipo de competencias, de otro tipo de habilidades, capacidades, que tienen que ver con lo humano, que tienen que ver con lo intrínsecamente vincular al ser humano. Por ejemplo, una competencia humana o una competencia genérica es la asertividad, por ejemplo. Puede ser también el aprendizaje, puede ser la confianza, pueden ser muchas otras y tantas otras competencias que vamos a ir a lo largo de los distintos programas tocando, desarrollando y bajando a tierra para que usted la pueda entender desde un lugar mucho más ameno, más coloquial, más amigable si se quiere. Así que simplemente quería mencionar de estas grandes diferencias, de que las competencias las podemos agrupar en estas dos grandes familias, en las competencias genéricas y las competencias técnicas. Dicho esto, es que puedo contarles de que los coaches ontológicos nos equipamos, nos entrenamos y nos preparamos fundamentalmente en el ámbito de las competencias genéricas. Si bien tenemos competencias técnicas que nos permiten llevar adelante las conversaciones de coaching, no es donde mayoritariamente se hace foco durante el entrenamiento, sino que buscamos el desarrollo del potencial de las personas. Y esto es importante aclararlo porque el coaching ontológico es una disciplina enfocada y comprometida al desarrollo del potencial de las personas y de los grupos de personas, como pueden ser las instituciones y las organizaciones. Así que para lograr ese desarrollo del potencial, lo que se hace a lo largo de un entrenamiento para poder certificar y para poder ser un coach ontológico avalado, es trabajar precisamente en todo esto que son las distinciones y las competencias genéricas. Entonces, decíamos de que buscamos el potencial, el desarrollo del potencial. Y usted se preguntará, ¿qué es esto del desarrollo del potencial de las personas? Básicamente, algunos o la mayoría de la audiencia puede haber escuchado en su momento a alguien que le dijo, vos tenés potencial. ¿Y qué significa esto de tener potencial? Bueno, es como que nos ven capaces en términos más comunes. Dicen, esta persona es capaz de hacer tal o cual actividad, por lo tanto creemos de que tiene potencial. Pero hay una diferencia, hablando de distinciones, entre lo que significa potencial y potencia. El potencial podríamos definirlo como a toda aquella capacidad que si bien la tengo, no la tengo desarrollada. Es como tener un tanque de 200 litros de capacidad y solo ocupar 20. Esos 20 litros que usted está ocupando de su potencial, es lo que nosotros llamamos potencia. Es lo que usted está ocupando, es lo que usted está utilizando de su posible capacidad de acción. Por lo tanto, el coach ontológico trabaja en esta brecha entre lo que usted puede dar como ser humano en su ámbito de trabajo, en su ámbito familiar, en su ámbito de amistad, en su ámbito personal, en el ámbito que le toque actuar, esto que usted puede dar, que es el potencial, y esto que usted realmente está dando en hechos concretos, en acciones concretas, que es lo que nosotros llamamos potencia. Esta brecha, esta luz, esta distancia que hay entre el potencial y la potencia, es precisamente el campo de actuación del coach ontológico. Entonces, cuando decimos de que en la práctica del coaching conversamos a través de una dinámica de preguntas que evocan una respuesta, lo hacemos con este objetivo, lo hacemos con el objetivo de achicar esta brecha, de achicar esta distancia entre lo que usted está dando y entre lo que usted puede dar, entre la potencia y el potencial. Y cómo hacemos esto, que esto es importante también aclararlo. Dijimos de que los coaches ontológicos tenemos diferencias a nivel de competencias respecto a otros coaches que no son ontológicos, sino que son coaches en otros ámbitos. y para poder tener estas competencias pasamos por un proceso de entrenamiento, de capacitación, de formación, en donde nuestro mayor logro y nuestro mayor foco está puesto en el desarrollo humano, más allá del conocimiento. Lo que buscamos es desarrollar la manera de ser. Y así vamos logrando cubrir esta brecha entre potencial y potencia, entre lo que puedo dar y lo que efectivamente estoy dando. El coach ontológico profesional es un profesional, como decíamos, recién comprometido con el desarrollo de ese potencial humano. Lo hacemos a través de lo que nosotros llamamos un aprendizaje ontológico y aparecen dos términos. El ontológico ya lo hemos desarrollado, al menos hemos hecho mención, que se enfoca a lo que es el encontrarle el sentido a la existencia humana y aparece la otra palabra, que es esto de aprendizaje, que ya lo vamos a trabajar en profundidad y vamos a hablar largo y tendido sobre este tema del aprendizaje, porque nos parece un tema sumamente importante, un tema clave. Pero para que usted tome un primer contacto, desde donde hablamos cuando hablamos de aprendizaje ontológico, hacemos referencia a un aprendizaje que involucra al ser humano en sus tres dominios, en el dominio del lenguaje, en el dominio de las emociones y en el dominio corporal, del cuerpo. Cuando hablamos de dominio no estamos hablando de ejercer poder sobre algo o alguien, sino estamos hablando de aquellas cosas que involucran, que conciernen a un determinado ámbito. Por eso, cuando hacemos referencia al dominio emocional, por ejemplo, estamos haciendo referencia a todo aquello que involucra, que involucran las emociones. Así que, este es uno de los dominios fundamentales, constitutivos, de un ser humano. Cuando hablamos del dominio del lenguaje, vamos a estar hablando no sólo de lo dicho, sino también de lo no dicho y vamos a estar hablando del lenguaje propiamente dicho, de las conversaciones, de las narrativas, de las palabras que se usan o se dejan de usar, de los silencios como parte constitutiva del lenguaje. Vamos a trabajar también en profundidad cada uno de estos dominios. Simplemente ahora hacemos una referencia para que usted se vaya aproximando y acercando a esta terminología utilizada dentro del coaching ontológico. Y por último, cuando hablamos del dominio corporal, estamos haciendo referencia a todo lo vinculado con su postura corporal, con su manera de caminar, con su manera de sentarse, con su manera de acompañar las conversaciones en su lenguaje corporal, con la manera en que mueve sus ojos, con la manera en que respira, con la manera en que se conecta o se desconecta de sus emociones, de su lenguaje. Así que, cuando nosotros hablamos de aprendizaje ontológico, estamos hablando de aprender, de incorporar, de meter en el cuerpo nuevas habilidades en estos tres dominios. Hablamos de incorporar, de meter en el cuerpo nuevas habilidades en el ámbito del lenguaje, como por ejemplo, aprender nuevas palabras y su significado, aprender de narrativas y de lo poderoso que pueden resultar una determinada narrativa en una conversación y de lo poco poderoso que puede resultar no utilizarla. Vamos a estar hablando de las emociones, del reconocimiento de las emociones, de saber qué me pasa, qué experimento, qué siento frente a las distintas circunstancias que me toca atravesar en mi vida diaria. Y no sólo reconocerla, reconocer sus características, sino también poderle poner nombre. Y a partir de ahí gestionarlas, decidir a dónde quiero ir, si esta es la emoción en la que quiero permanecer, o deseo estar en otra emoción y desde ahí transitar el camino, desde dónde estoy a dónde quiero estar. Cuando hablamos de aprendizaje ontológico, vamos a estar hablando de estos tres dominios del ser, de estos tres dominios constitutivos del ser y de a poco a lo largo de los distintos programas iremos profundizando en cada uno de ellos y también en cada una de las distinciones que hoy le parecerán un tanto extrañas, pero que a medida que vayan avanzando los programas y vaya siguiendo nuestras conversaciones, seguramente le van a ir haciendo muchísimo sentido y le van a ir nutriendo en su manera de estar siendo en el mundo para manejarnos de una manera más poderosa. Creemos de que lo que hace y lo que aporta el coaching ontológico es precisamente equipar a las personas para que puedan más en su hacer y de esa manera se constituyan en un nuevo ser. Ya trabajaremos también esto de ser y hacer a su tiempo. Vamos a ir primero sembrando el terreno para que puedan después poderse entender conceptos quizás más filosóficos, más elaborados, más profundos que tienen que ver con la ontología y con esta manera de estar siendo en el mundo. Así que hilando un poco los temas el coach ontológico lo que hace es desarrollar el potencial de las personas a través de un aprendizaje ontológico que ya lo hemos explicado lo hacemos dentro de un marco constructivista. Y acá me detengo de nuevo para poder explicar qué es esto del constructivismo. Es una teoría de aprendizaje en donde el principal protagonista de ese aprendizaje no es el profesor, esa persona iluminada que tiene todos sus conocimientos y que los vuelca a estos alumnos que están buscando adquirir nuevos conocimientos, que están buscando ser iluminados por esos conocimientos. No estamos hablando de ese aprendizaje que quizás sea el más conocido, el más popular, el que se ve en los colegios, en las universidades. No estamos hablando de ese aprendizaje, estamos hablando de una teoría que justamente tiene el nombre de constructivismo, dado que el principal protagonista ya deja de ser el que tiene el conocimiento, sino pasa a ser aquella persona que está buscando adquirirlo. Y está muy bueno esto, porque en este sentido, desde esta mirada, es la persona que pide una sesión de coaching, se acuerda que hablábamos del coachee, la persona que está sedienta, que está hambrienta, que está deseosa de adquirir ese conocimiento que no tiene, pero que lo quiere adquirir, de desarrollar ese potencial, un potencial, una capacidad que la tiene, pero que no está logrando utilizarla, dada la persona que es. Entonces, como se da cuenta de las posibilidades que tiene, pero no está pudiendo aprovecharlas, es que recurre a este coach que lo va a acompañar en el proceso de aprendizaje. Ese proceso de aprendizaje, como decíamos, se da dentro de un marco constructivista, en donde el coach va a generar un contexto conversacional, va a preparar el terreno para que ocurran conversaciones. El coachee, esta persona que está buscando su desarrollo, va a plantear un tema y el coach, lejos de aconsejarlo y de sugerirle cuál es la solución de ese tema, va a entrar en una dinámica, va a proponer una dinámica conversacional que lo va a llevar al coachee a espacios de reflexión, a espacios de mirarse a él mismo, a espacios eureka, podríamos decir, cuando descubre descubre esto de darse cuenta, este darse cuenta de ah, esto no lo había visto desde esta mirada, desde este lugar, este espacio de esta exclamación, esta intersección de exclamación en donde decimos wow, esto que estaba acá en frente de mi nariz no lograba verlo simplemente porque no tenía la distinción, pero ahora que lo miro desde otra perspectiva me doy cuenta de esto, ese momento del ajá, cuando decimos ah, ahora, claro, ahora me doy cuenta, son de esos momentos, esos momentos que en la autología llamamos quiebres, esos momentos de darse cuenta, esos momentos van a ser lo que esta persona, el coachee, esta persona que esta buscando ese aprendizaje se va a valer para ir construyendo nuevos saberes, esos momentos van a ser los puntos de inflexión, van a ser por eso lo de quiebre, este punto de inflexión en donde va a haber una nueva manera de mirar esta situación, esta circunstancia, esta problemática, va a ser un punto de inflexión que le va a permitir ver la misma situación, la misma vida que esa persona tiene pero desde otro lugar, va a haber lo que nosotros llamamos un desplazamiento ontológico, va a haber una mirada diferente y esta mirada diferente le va a permitir a esta persona encontrar primeramente preguntas que antes no se hacía sobre esta situación y a partir de la pregunta nuevas respuestas a través de espacios reflexivos. el marco constructivista no solo involucra a esta generación de contextos que hace el coach a este protagonismo que tiene el coachee a este darse cuenta del coachee a estos espacios de reflexión sino que va a involucrar a todo el entorno de esa persona incluidas las personas que forman parte de ese entorno. desde la teoría del constructivismo puro y duro podríamos decir de que estamos haciendo referencia a un aprendizaje en comunidad a un aprendizaje colectivo a un aprendizaje en donde no estamos hablando de una persona sola aislada sino de una persona que convive vive y existe gracias a la convivencia a la interacción con otras personas pero también al estar insertos en un determinado sistema por ejemplo si hay una persona que tiene una problemática o un desafío como me ha pasado en algunas sesiones de coaching una persona que es ascendida dentro de su ámbito laboral a un nuevo puesto a un nuevo nivel de responsabilidad a una nueva lista de actividades de tareas y reconoce su incompetencia que esto es un punto importante esta declaración de sentirse que no tiene todas las competencias para este nuevo desempeño este nuevo desarrollo y desde ahí es que pide la asistencia con ese con ese coach para que le asista en ese camino estamos dando un ejemplo ¿verdad? en este caso esta persona que se declara incompetente lo hace dentro de un ámbito que es el ámbito laboral de ahí lo de sistema entonces nosotros vamos a trabajar en cómo es ese sistema qué cosas está necesitando aprender qué cosas sabe y desde ahí transitar el camino para que pueda incorporar estos nuevos saberes no sólo en el conocimiento sino no sólo en el saber sino en el saber hacer y fundamentalmente en el saber ser cuando hablamos de marco constructivista para ir cerrando esta etapa hablamos de que este aprendizaje se da de una manera más acelerada de una manera más rápida y de una manera más duradera cuando se hace con un otro o con otros cuando se hace en comunidad cuando se hace pensando en que estamos inmersos en un sistema y desde ahí es que se evocan las respuestas que esa persona está buscando y a través de la respuesta el aprendizaje que está necesitando para poder más en su hacer y mejorar así sus desempeños queríamos agradecerle su presencia y toda la atención y el interés que han presentado en seguirnos escuchando así que quería simplemente cerrar este tema que veníamos hablando de la disciplina del coaching y lo que hace el coach con esta última distinción que es importante me parece importante dejarla clara aclararla que tiene que ver como decía recién con la perspectiva sistémica y que básicamente para traducirlo en términos concretos es poder tomar conciencia de que esta persona está vinculada siempre con un sistema así sea el hombre de las cavernas hay un sistema que es el hombre y la caverna así sea un astronauta que flota libremente en el espacio hay un sistema que es el espacio el traje y la persona que está dentro del traje y imagínese cómo serían esos sistemas en nuestra vida diaria son bastante más complejos bastante más amplios y bastante más digamos interesantes desde el punto de vista relacional dado que nos permite tejer una infinidad de relaciones no sólo con las personas con la cual compartimos espacios de trabajo familia amigos sino con nosotros mismos entender de que también nosotros formamos parte de ese sistema y que no sólo formamos parte como un componente más sino que ese sistema tiene sentido para nosotros dado quienes estamos siendo en el mundo y desde ahí es que proponemos a lo largo de los distintos programas que vayamos conociéndonos que vayamos entendiendo quienes somos en ese mundo para poder relacionarnos de una manera diferente para poner vincularnos de una manera más productiva y a partir de este relacionarse de ese vincularse obtener resultados que se asemejen más que se aproximen más a aquellos resultados que estamos buscando en nuestras vidas así que hasta aquí este primer programa este primer encuentro esta primera aproximación a lo que es el coaching ontológico y los animo y los invito a que sigamos en contacto y a que sigamos conversando a través de este espacio a que sigamos construyendo espacios de posibilidad los animo a que sigamos hablando de posibilidad muchas gracias y hasta la próxima chau ¡Gracias!